Secretaria, mi pregunta serían tres o cuatro, pero también quisiera que nos pudiera comentar, sobre todo en tiempos de pandemia, porque ha existido mucha queja por parte de las autoridades municipales y luego hay esta, digamos, confusión entre el sector empresarial o incluso los comerciantes que refieren que por parte del Estado sí han tenido de una u otra forma cierto apoyo, mucho apoyo, digamos, respaldo en lo que refiere a la pandemia en esos tiempos, sobre todo en esos meses que estuvo cerrado. Pero la confusión está en que cuando reciben de parte de autoridades municipales ciertas visitas o hasta acosos, extorsiones, como mencionan muchas veces los comerciantes, ellos dicen que es porque no hay una, digamos, un acuerdo, una coordinación entre Estado y municipio. Yo quisiera aquí más que nada que pudiera hacer la aclaración en lo que refiere al tema, porque es una de las preguntas o de las dudas que tiene mucho la sociedad. Entonces, eso más que nada es como una respuesta que quisiera que de manera directa se las pudiera dar a la sociedad en específico de solidaridad. Y la pregunta en lo que refiere al tema de lo que es la comparecencia relativa al informe, yo quisiera preguntar si se ha confirmado el recorte presupuestal que aplicará la Federación a Quintana Roo para el 2021. Otra pregunta sería, ¿cuánto ha recaudado el Estado por emplacamiento en esta etapa de citas? ¿Y cómo harán frente a las obligaciones financieras del cierre de año? ¿Considera necesario contratar más deuda para hacer frente a estos compromisos? Esas serían las preguntas que le haría. Y por último, pues nada más saber cómo podemos coadyuvar nosotros como diputados a esta legislatura para poder enfrentar sobre todo lo que hoy está viviendo nuestro Estado y de qué forma podemos coadyuvar también con usted para que se reactive la economía. Sabemos también que, bueno, se paralizó mucho lo que refiere también a la recaudación, pero aquí más que nada es abierta, ¿no? ¿Cómo podemos coadyuvar para que ustedes puedan darle también esa operatividad y funcionamiento que permite una gobernanza correcta en cuanto a los beneficios de Quintana Roo a la sociedad? Gracias. Gracias, diputada. Adelante, secretaria. En relación a la coordinación de trabajo Estado-Municipio, y yo agregaría el mundo empresarial, sí, el gobernador Carlos Joaquín, desde el primer momento de la entrada de, o que tuvimos de conocimiento de la pandemia y que se dio el primer caso de contagio aquí en Quintana Roo, tomó las riendas de esta situación y se creó un grupo de vinculación en la cual interveníamos los dos niveles de gobierno, tanto Estado como municipio, ¿sí? hemos buscado siempre el trabajo conjunto de las autoridades que intervienen dentro de la verificación y fiscalización de todos los entes económicos o de todas las actividades económicas que se tienen dentro de los municipios y hemos tratado de trabajar en conjunto. Ha sido una labor constante y personalmente he insistido mucho en el trabajo coordinado de todas las autoridades que se implican o que intervienen de alguna forma en este proceso. Es un trabajo un poquito difícil, sin embargo, puedo decirles que hemos avanzado mucho en este aspecto en varios municipios, en la gran mayoría, me permito comentarles, hemos ya tenido un grupo de trabajo coordinado en relación, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas en el área de fiscalización a través del SACU, dentro del grupo de fiscales que tenemos, se trabaja conjuntamente con el grupo de fiscales de los municipios y actualmente estamos trabajando juntamente también con los de COFPEX y así como los de protección civil, también conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública en todos los municipios. A últimas fechas hemos tenido salidas constantes los fines de semana donde se ha detectado que proliferan ciertas actividades que aún no están permitidas y que hemos tratado en lo más que hemos podido de disuadirles a que no se realicen. Ha sido en muchas, en la gran mayoría, exitosa. La respuesta también de los empresarios han tomado conciencia de que tenemos que cuidar las actividades que están permitidas en este momento por el Seminario. Perdón. Perdón, que tenemos en el Estado y que tratamos de que se cuide lo más pronto posible para no tener un rebote que, como sabemos, en el mundo entero se está dando. Y si nosotros no cuidamos eso, podemos tener este mismo problema y lo cual verdaderamente sería algo muy, 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 muy feo porque nos afectaría aún más en la economía. Entonces, tomando la palabra de cómo nos pueden apoyar en relación a la economía o reactivar la economía, yo creo que cada uno de ustedes podría sumarse a esa labor, a invitar a cada uno de los empresarios y a cada una de las personas que puedan tener alguna actividad que cuiden los hábitos de higiene que ha marcado cada uno de los protocolos que tenemos establecidos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal y a nivel federal, y que hagamos conciencia de la gente de que depende mucho de nosotros el hecho de que sigamos adelante con nuestra economía y con el control de los contagios que se tienen. Yo les invito a que conjuntamente hagamos esa labor de invitarlos en cada una de las acciones que ustedes realicen para que se les dé a conocer todo el protocolo que se debe de cuidar y yo creo que eso nos ayudaría bastante. En relación al recorte, el día de ayer fue aprobado el proyecto de presupuesto a nivel federal, que pasó a comisiones, y en el cual hasta este momento se tiene un recorte confirmado en el ramo 28, que es el de las participaciones de mil trescientos ocho millones de pesos para el presupuesto del dos mil veintiuno que representa el nueve punto tres por ciento menor que el año anterior. En relación a emplacamiento, bueno, sí debo de traer por aquí el dato de cuántos ingresos hemos obtenido en relación al emplacamiento, que ha sido un periodo, digamos, un poquito más prolongado. Normalmente cuando hay el cambio de placas, el mayor ingreso se ve reflejado la última semana de marzo, que fue cuando ya prácticamente estábamos cerrando las actividades y que tuvimos, como les comentaba, prolongar el estímulo que se otorgó para que pudiéramos seguir apoyando a la población. Y en relación a los ingresos que tenemos en relación a este derecho de emplacamiento y de control vehicular, son un poquito más de ciento dos millones de pesos, que teníamos esperado obtener lógicamente más de esa cantidad, si no mal recuerdo eran más de doscientos millones de pesos que teníamos proyectado recaudar. Sin embargo, hemos iniciado una campaña para que antes del día treinta y uno de diciembre se invite a todos los usuarios, porque no son los contribuyentes, son todas las personas que tengan algún vehículo, que se acerquen, para que puedan aprovechar todavía los estímulos que tenemos y que además les dé la oportunidad de obtener el cien por ciento del pago de tenencia del próximo año, si este año no quedan con algún adeudo. Durante la pandemia, en el periodo de la pandemia, a pesar de que tuvimos algún tiempo cerradas las recaudadoras, sí logramos obtener una recaudación en relación al emplacamiento de aproximadamente ochenta y cinco millones de pesos y que, les digo, tenemos actualmente incluso por el aforo que debemos de tener en las oficinas de gobierno, tenemos un trabajo que se realiza a través de citas y se atiende a la población. También hemos iniciado ya con el servicio de atención a ciencitas exclusivamente los sábados en algunos municipios para que la gente, enfocado básicamente al servicio. Gracias. Gracias. Perdón. Este, entonces, precisamente para acercar los servicios a la población y que tengan la oportunidad, que sea, porque muchos, pues, temen salir a un… a realizar el servicio, ¿no? Y en relación a… En relación a su otra pregunta, diputada, del cierre del año, sí tenemos ya la proyección del cierre del año que lógicamente nos arroja un déficit presupuestario de aproximadamente mil cuatrocientos millones de pesos de aquí al treinta y uno de diciembre, que esperemos que si la economía sigue reactivándose, pues, podamos lograr bajar ese déficit en lo más que podamos. Si pretendemos adquirir deuda, deuda a largo plazo, no tenemos proyectado adquirirlo. Sin embargo, tenemos compromisos como son las prestaciones de fin de año que hay que cubrir, ¿verdad? Y estamos trabajando ahorita para ver cómo vamos a cubrir todos los compromisos y poder garantizar el pago de todas las prestaciones de fin de año a todos los trabajadores del gobierno. Gracias. 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 Gracias.